Ya se comenta cuál sería la última voluntad de la actriz Carmen Salinas, todos los detalles aquí en Famous Close-Up. Esta última voluntad de Carmen pues la daría a conocer el periodista y muy amigo de ella, Jorge Nieto, quien a través de una entrevista comentaría que lo que ella quiere y desea es que sus restos descansen al lado de los de su hijo Pedro Plasencia. Aunque este tema a ella no le gustaba comentarlo mucho, ella veía que era delicado hablar sobre su partida física, por eso es que ella guardaba silencio ante este tema, pero sí daría a conocer a las personas más allegadas a ella cuál quería que fuese su última voluntad. Como ya habíamos conocido, ella había dejado listo su testamento porque todos sabemos que en cualquier momento puede llegar nuestra hora de partir de este mundo y por eso ella quiso adelantarse para evitar inconvenientes entre sus familiares, así como ha ocurrido con las familias de otros famosos. Y en una entrevista que ella tuvo daría a conocer que solo su casa la dejaría a su hija y el estudio que sería para sus nietas, hijas de Pedro, son las únicas cosas que ella va a dejar como herencia. Al parecer lo que tuvo Carmen Salinas no fue un derrame, sino algo más complejo que por eso este asunto de su salud se vuelve un poco más difícil. Lo que comentan que esto que le ocurrió fue debido a los inconvenientes que ella tiene con su tensión. Según esta hipertensión, a ella le aparece desde que su hijo Pedro Plasencia perdió la vida. La información que se tiene de ella es la misma, que debido a lo complejo del caso quizás ella no vaya a despertar. Esto lo dirían tres neurólogos que pudieron ver el caso de la actriz, sin embargo sus demás órganos se mantienen funcionando bien, aunque en la parte afectada los médicos han dicho que sería imposible operarla y esto se debe a que la sonda que se le colocó está llena, eso es una indicación de que sus órganos están funcionando de manera regular. Debido a lo ocurrido se confirmó que Carmen Salinas había entrado en un coma natural, por lo que familiares, seguidores y los médicos que la atienden esperan que pronto pueda recuperar la conciencia y salir de este estado porque eso sería lo que le faltaría, despertar del coma. Pero hasta ahora sus familiares se han mantenido con mucha fe y pidiéndole a ese público que tanto quiere a Carmen Salinas que no bajen las oraciones, que sigan pidiendo por ella porque lo que están esperando es que ocurra un milagro. Tanto la comunidad periodística de espectáculos a la que Carmen Salinas siempre le demostraba su apoyo, en compañía de la producción de la telenovela de Nicandro Díaz, Mi Fortuna esta Marte, organizaron una misa para pedir por la pronta recuperación de Salinas, quien siempre ha demostrado que es muy creyente. Esperemos que pronto den una información y que esta pueda ser buena. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en la red social de Facebook. Esto ha sido todo por hoy en Famous ClauseUp. Gracias por haber llegado y acompañarnos hasta el final. Nos vemos en un próximo video.